Música Amigas y amigos, en este último segmento de Agronoticias de hoy hacemos un anticipo de la Expoactiva Nacional que en su edición número 19 dará comienzo en el día de mañana y será inaugurada oficialmente el día miércoles. Si bien la muestra ya tuvo su inauguración simbólica días atrás en ocasión de la jornada anual Mari con la presentación por primera vez de su estercolera de fabricación propia el Congreso de Intendentes toma la muestra como sede y preámbulo a la inauguración oficial este miércoles. Un equipo de Charrúa Televisión y Agronoticias Charrúa ya se encuentran en el predio cubriendo todo lo relacionado con el Congreso de Intendentes cuyo foco estará en los periodísticos entre otros temas, en la reunión que en estas horas cumplieron los Intendentes del Partido Nacional y del Partido Colorado con el Presidente Mujica. Como se sabe existe malestar a nivel de las comunas cuyos gobiernos llevan adelante la distribución de los fondos destinados a paliar los daños ocasionados por las torrenciales lluvias de enero y febrero. El malestar existe a nivel de las comunas cuyos gobiernos llevan adelante los partidos tradicionales. Los Intendentes de los partidos tradicionales, precisamente blancos y colorados, vieron con mucho desagrado y nos manifestaron públicamente los criterios para la asignación de los porcentajes de apoyo establecidos, beneficiando notoriamente en el reparto a las Intendencias de Frente Amplio y pretenden que se revea esa decisión. Durante los próximos cinco días entonces, desde Soriano y en días sucesivos, con resúmenes posteriores a través de Charrua Televisión, en estas ediciones de Agronoticias Charrua y el Micros, desde la muestra, toda la información relativa a uno de los principales eventos del año en materia de agro, específicamente, sobre todo en relación a la presentación de tecnología de punta para el sector agrícola. Al final del programa de hoy y anticipando lo que será la imagen, la pantalla, la puesta en marcha de maquinaria de diferente tipo, nos vamos a Florida. Agromac, maquinaria agrícola, empresa con su casa central en la ciudad de San José, lanzó en ese departamento su representación de tractores Landini. En una jornada con la asistencia de una gran diversidad de productores lecheros, la empresa dio a conocer detalles de tres de sus modelos ideales para el sector, los que son fabricados enteramente en Italia, con motores y caja de velocidad de alta gama y que en la demostración dieron muestras de rusticidad, excelente desempeño y confort para el operador. Además, de Mauricio Viera, principal de Agromac, también estuvieron presentes representantes de la firma importadora, Woslen, Sociedad Anónima y del departamento técnico de esta empresa, quienes ofrecieron detalles de las unidades presentadas en acción. Es un día muy especial, estaba dentro de nuestro plan de crecimiento. Bueno, ahora a partir de hoy, este evento que hicimos la puesta en marcha de Landini acá en Florida, es un nuevo desafío, el cual vamos a atender una nueva región, que si bien ya hace tiempo que estamos trabajando acá, bueno, ahora le vamos a tener que dedicar más tiempo y vamos a tener que trabajar con más esfuerzo para realmente atender como demandan los productores de esta zona, que son muy profesionales y son gente muy exigente y que exigen máquinas de calidad, que creo que es lo que le estamos ofreciendo con esta línea de tractores Landini, la cual representamos ya hace algunos años en San José y bueno, ahora la vamos a distribuir también acá en Florida. En otro momento, más adelante vamos a hablar con el mecánico, vamos a hablar con los representantes para Uruguay con la gente de Woslen, pero ¿cuáles son las características fundamentales de este tractor, de los cuales hemos visto en funcionamiento y en acción a tres modelos en la mañana de hoy? Yo lo resumiría en tres palabras, es un tractor sencillo, de excelente calidad y muy eficiente, es decir, lo que se refiere a rendimiento y consumo de combustible. Esas son las tres características principales de este tractor, es un tractor totalmente europeo, armado en origen, viene con la tecnología que nuestro mercado necesita, es decir, no viene sobrecargado de tecnología porque justamente un poco la política también es vender tractores que podamos reparar después, que no sean demasiado complejos para nuestro medio, pero básicamente es eso, es un tractor muy sencillo, muy eficiente y de excelente calidad. De acuerdo con los tamaños que hemos visto hoy aquí en funcionamiento, ideal para el trabajo de la tierra, de los tambos, sobre todo. Sí, exactamente, los tractores que probamos en el día de hoy y que todos los productores que estuvieron acá presentes pudieron apreciar, son modelos que se adaptan a los requerimientos de este tipo de productor de esta zona de tambo, tractores entre 70 y 130 caballos, que es la media, es la mayor cantidad de tractores que se venden de esa potencia acá en la zona. Tú decías allí en la presentación que has vendido esta marca de tractores en San José y que te has olvidado, eso no significa que no haya un respaldo post-venta y repuestos, ¿no? Sí, no, eso sin duda, digo, estos tractores cuentan con el respaldo y el servicio post-venta que brinda Agromac, que bueno, que los clientes que nos han comprado ya lo conocen, y también tenemos el apoyo del importador de Woslen, que es una empresa que ha hecho una apuesta muy fuerte al sector agropecuario, dirigida por gente que yo conozco hace más de 20 años y que bueno, me generan una total tranquilidad a la hora de encarar un proyecto como este que evidentemente exige cierta responsabilidad y seriedad, ¿no? En cuanto al precio-beneficio de esta maquinaria. Bueno, el precio, es decir, no es un tractor barato, como todas las cosas de calidad, es decir, el precio-calidad está relacionado, no es un tractor barato, pero sí es un tractor de excelente calidad y bueno, los precios los tratamos de adaptar al mercado y bueno, nosotros como distribuidores tratamos de buscar la mejor solución para cuando el precio es una limitante, bueno, tratar de buscar otras opciones para poder sacar adelante el negocio y hacer la venta. Obviamente, la financiación a través de bancos, el mecanismo que planteen interesados. Exacto, sí, sí, digo, a través de bancos, nosotros también tenemos alguna línea de financiamiento, es decir, de acuerdo a la necesidad del cliente y a lo que nosotros podemos acceder y bueno, la actitud siempre proactiva frente al negocio para sacar adelante la venta. Es un tractor, sobre todo estos modelos que tenemos acá, básicamente muy adaptables a los lecheros, ¿no? Y en cuanto a prestaciones, yo diría que primero la sencillez del tractor, ¿no? El bajo consumo, ¿no? Y aparte de eso, yo te podría decir también sencillez, bajo consumo, rusticidad, facilidad de manejo. Digo, son cosas que realmente en la práctica se notan, no se sienten, ¿no? De origen italiano, armados en Italia y puestos en el Uruguay, tal como salen de fábrica. Exactamente eso, o sea, tal como sale de fábrica, se baja acá, es de origen italiano, armado totalmente en fábrico, que es donde está la plata industrial de Landini, con la salvedad de los motores ingleses, nada más, que eso también te da una calidad de control muy exigente, ¿no? Y una calidad de material muy buena también, ¿no? Todos, doble tracción, pero además dotados de neumáticos radiales. Ustedes ponían especial énfasis en eso por la relación caja de cambios neumáticos. Exactamente, el neumático radial es la clave para que el traccionador traccione, ¿no? Para que te pase un porcentaje más alto de potencia del motor a la barra de tiro, ¿no? Funciona como un guante, expresándonos mal, funcionaría como un guante el neumático radial. Te hace traccionar más y tú con un motor de repente de menos caballos, tiras el mismo implemento que con un motor, con un neumático radial, ¿no? En cuanto a las virtudes dispensando elementos en el tiro del tractor. ¿Elementos a qué te referís tú? Claro, ¿cuáles son las tomas que tiene? Ah, sí, no, no, evidentemente tiene toma, aparte de tener un tres puntos, regulable y concesor de tiro, que te regula altura, de acuerdo a la capacidad de carga que viene sufriendo el implemento, tenés doble salida de control remoto, ¿no? De alto caudal, que eso también, digo, viene montado de fábrica estándar. Bueno, aparte de barra de tiro y tomas de fuerza, con tres tipos de tomas de fuerza. Es muy completo, la verdad que viene muy completo para la sensibilidad que trae, ¿no? En poco tiempo nos decían que 200 unidades están trabajando aproximadamente en todo el país, provisión de repuestos sin dudas y un servicio post-venta asegurado. Claro, es que ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave, el tractor debe estar acompañado. Ya no se vende un tractor ahora, lo que se vende es un servicio, ¿no? Entonces tú vendés el tractor, pero si tú no tienes el repuesto, el más sencillo, porque realmente los tractores no han requerido repuestos grandes, ¿no? Los más sencillos los tenés que tener, de los más sencillos a los más completos, ¿no? El repuesto, si el estado de repuesto es asegurado, digo, a nosotros se nos permite traer repuestos en los contenedores, ¿no? Sin pagar con beneficios tributarios, vamos a decir. Entonces, digo, el estado de repuestos estamos tranquilos que hay. Es parte de un plan de trabajo que nosotros tenemos en la empresa. El local que tú hablás es parte de ello, desde agosto que estamos ahí, en un previo muy bueno, nuevo, donde tenemos la base nuestra, donde importamos las máquinas Tattoo, hace muchos años. Y hace unos pocos años sumamos la Andini, y es una marca que estamos realmente introduciendo muy bien en el mercado, con muy buenos resultados, con distribuidores de la talla de Agromac, ahí en San José y Florida, donde estamos hoy, haciendo esta demostración de campo, que es un poco el lanzamiento de ellos en la zona. Si bien en San José ya lo han hecho hace dos años casi, con resultados excelentes, tanto para ellos como para nosotros, con la marca, hoy estamos acá en Florida. Parte del plan nuestro, bueno, con 15 distribuidores que tenemos en todo el país, todos en distintas zonas, y bueno, aquí estamos trabajando. Uno que se mueve en esto, se pregunta, ¿cómo hubo una apuesta tan importante a un tractor de procedencia europea, concretamente italiano, frente a una multiplicidad de ofertas de China que hay en la actualidad? Es una apuesta y un desafío bastante importante, supongo. Sí, bueno, la verdad que sí, el mercado uruguayo es un mercado extremadamente abierto, yo creo que no hay en el mundo un mercado así, porque la oferta de nuevos es impresionante, y la oferta de usado que viene, casi tanta, uno sale a comprar un tractor y la oferta es impresionante, increíble. Bueno, nosotros aportamos con una marca que en julio de este año está cumpliendo 130 años, que hace, cuando nosotros la tomamos estaban desarrollándose muy fuerte en Sudamérica, donde no había mayormente hecho presencia, salvo en lugares puntuales como Chile, donde está hace más de 25 años con excelente participación de mercado, pero hoy están fuerte en Sudamérica, al punto que están comenzando la fabricación en Brasil de estos tractores, donde tenemos la expectativa de probablemente sobre fines de 2015 ya poder importar tractores de ese origen, o sea, el Andini hechos en Brasil. Lo cual repercutirá seguramente en el valor a posteriori, ¿no? Bueno, sí es una marca histórica europea, muy tradicional, ya digo, está cumpliendo 130 años, muy fuerte toda la vida en el segmento de fruta y viña, y desde hace muchos años también en agricultura, bueno, a eso nos estamos jugando nosotros, y la verdad que estamos más que satisfechos. Algo de lo que me llamó la atención cuando estuve 10 minutos en el nuevo local de ustedes en la Ruta 101, es el gran espacio para servicios que tienen, y además las instalaciones que en ese momento estaban siendo incorporadas para la colocación de repuestos. Y bueno, mirá, de la mano de esa oferta impresionante que hay en el mercado, que todo el mundo tiene acceso a comprar un tractor del color que sea, el precio que sea, donde sea, entendimos que el tema fundamental, fundamental para cualquier marca que se quiera desarrollar, era justamente la muy buena atención y el muy buen estoque de repuestos, y bueno, a eso nos abocamos, y realmente estamos haciendo un esfuerzo muy grande con eso, haciendo mucho foco con eso, pero los resultados están a la vista, porque rápidamente vemos los frutos de eso.